Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía la víspera de su muerte, en la noche en que iba a ser entregado, cuando reunió a su alrededor a los apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén y celebró con ellos la última cena. Cuenta San Pablo en el relato más antiguo que existe de la institución de la Eucaristía y que registró la primera vez que escribió a los Corintios, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. La celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. En ella, la iglesia se convierte en iglesia. No somos iglesia porque colaboremos a su sostenimiento, porque nos llevemos bien unos con otros o porque casualmente hayamos caído en una comunidad, sino porque en la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo y continuamente somos transformados en el cuerpo de Cristo. El banquete de Jesús recibe diferentes nombres que señalan su misterio insondable. Santo sacrificio, santa misa, sacrificio de la misa, banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión, muerte y resurrección, santa y divina liturgia, santos misterios y santa comunión. Santo sacrificio, santa misa, sacrificio de la misa, el único sacrificio de Cristo que completa y supera a todos los sacrificios, se hace presente en la Eucaristía. La iglesia y los creyentes nos incluimos a nosotros mismos con nuestra entrega en el sacrificio de Cristo. La palabra misa viene de la frase de despedida en latín ite, misa est, vayan, sois enviados. Se le llama banquete del Señor porque cada celebración eucarística es aún hoy el mismo banquete que celebró Jesús con sus discípulos y al mismo tiempo la anticipación del banquete que el Señor celebrará con los redimidos al final de los tiempos. No somos nosotros los hombres los que hacemos la celebración. Es el Señor quien convoca a ella y está presente en ella de un modo misterioso. Su nombre original era la fracción del pan. La fracción del pan era un antiguo rito del banquete judío que Jesús utilizó en la última cena para expresar su entrega por nosotros. En la fracción del pan lo reconocieron los discípulos después de la resurrección. La comunidad primitiva llamaba fracción del pan a sus asambleas eucarísticas por esta razón. Se le llama asamblea eucarística porque la celebración del banquete del Señor es también una asamblea de acción de gracias en la que la iglesia encuentra su expresión visible. Es el memorial de la pasión muerte y resurrección. En la eucaristía la comunidad no se celebra a sí misma sino que descubre y celebra siempre de nuevo la presencia del paso salvador de Cristo a través de la pasión y la muerte hasta la vida. Se le llama santa y divina liturgia y santos misterios porque en la celebración eucarística se unen la iglesia celeste y terrestre en una única fiesta. Puesto que los dones eucarísticos en los que Cristo está presente son por así decir lo más santo en este mundo son llamados también santísimo sacramento. Y se le llama santa comunión dado que en la santa misa nos unimos con Cristo y por él unos con otros. Toda santa misa o celebración eucarística tiene dos partes principales la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística en sentido estricto. En la liturgia de la palabra escuchamos lecturas del antiguo y del nuevo testamento así como del evangelio. Además hay lugar para la homilía y para la oración universal. En la liturgia eucarística que sigue se presentan pan y vino con agua, son consagrados para transformarse en el cuerpo y sangre del Señor y se ofrecen a los fieles para la comunión. La santa misa comienza con la congregación de los fieles y la entrada del sacerdote y los servidores del altar, es decir los acólitos, los lectores, los cantores, los monaguillos. Tras el saludo viene la confesión general de los pecados que desemboca en el kirie. Los domingos excepto en los tiempos de cuaresma y adviento y en las fiestas se canta o se proclama el gloria. La oración colecta introduce una o dos lecturas del nuevo o del antiguo testamento junto con el salmo responsorial. Antes del evangelio es el momento de entonar el aleluya. Después de la proclamación del evangelio el presbítero o el diácono pronuncian la homilía al menos los domingos y solemnidades. Solo los domingos y solemnidades la comunidad proclama la fe con el credo al que siguen las preces. La segunda parte de la santa misa comienza con la presentación de las ofrendas que se cierra con la oración sobre las ofrendas. El punto culminante de la celebración eucarística es la plegaria eucarística introducida por el prefacio y el santo. Luego en la consagración se transforman los dones de pan y vino con agua en el cuerpo y la sangre de Cristo. La plegaria eucarística desemboca finalmente en la doxología que da paso a la oración del padre nuestro. Después viene la oración de la paz, el años de, la fracción del pan y el reparto de los dones sagrados a los fieles. Por lo general solo bajo la forma del cuerpo de Cristo. Aunque hay países que tienen permiso para distribuir la comunión bajo las dos especies. La santa misa finaliza con un tiempo de meditación, la acción de gracias, la oración final y la bendición que imparte el sacerdote. En realidad es Cristo mismo quien preside la celebración eucarística. El obispo y el presbítero lo representan. La fe de la iglesia afirma que el celebrante está ante el altar in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza. Esto quiere decir que los sacerdotes no solo actúan en el lugar de Cristo o por su encargo, sino que a causa de su consagración es Cristo quien actúa a través de ellos como cabeza de la iglesia. Cristo está misteriosa pero realmente presente en el sacramento de la eucaristía. Cada vez que la iglesia realiza el mandato de Jesús, hace de esto en conmemoración mía, parte el pan y ofrece el cáliz, sucede hoy lo mismo que sucedió entonces. Cristo se entrega verdaderamente por nosotros y nosotros tomamos realmente parte en él. El sacrificio único e irrepetible de Cristo en la cruz se hace presente sobre el altar. Se realiza la obra de nuestra redención. Cada vez que la iglesia celebra la eucaristía se sitúa ante la fuente de la que ella misma brota continuamente de nuevo. En la medida que la iglesia come del cuerpo de Cristo, se convierte en cuerpo de Cristo, que es solo otro nombre de la iglesia. En el sacrificio de Cristo, que se nos da en cuerpo y alma, hay lugar para toda nuestra vida. Nuestro trabajo y nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, todo lo podemos unir al sacrificio de Cristo. Si nos ofrecemos de este modo, seremos transformados. Agradamos a Dios y para nuestros prójimos somos como buen pan que alimenta. Se critica frecuentemente a la iglesia como si únicamente fuéramos una asociación de hombres más o menos buenos. En realidad, la iglesia es lo que se realiza diariamente de un modo misterioso sobre el altar. Dios se entrega por cada uno de nosotros y quiere transformarnos mediante la comunión con Él. Como seres transformados, deberíamos transformar el mundo. Todo lo demás que la iglesia es también, es secundario. Puesto que Cristo está verdaderamente presente bajo las especies consagradas de pan y de vino, debemos conservar con la máxima reverencia las sagradas especies y adorar a nuestro Señor y Salvador presente en el Santísimo Sacramento. Si tras la celebración de la Sagrada Eucaristía quedan hostias consagradas, se reservan envasos sagrados en el Tabernáculo o Sagrario. Dado que en él está presente el Santísimo, el Tabernáculo es uno de los lugares más venerables de toda la iglesia. Ante el Sagrario hacemos la genuflexión. Ciertamente, quien sigue realmente a Cristo lo reconocerá en los más pobres y aprenderá a servirle en ellos. Pero también encontrará tiempo para permanecer en el silencio de la adoración ante el Sagrario y dedicar su amor al Señor Eucarístico. Todos los domingos y fiestas de guardar, los católicos estamos obligados a asistir a la Santa Misa. Quien busca verdaderamente la amistad de Jesús responde tan a menudo como le es posible a la invitación personal de Jesús a este banquete. En realidad, el precepto dominical es un término tan impropio para un verdadero cristiano como lo sería el precepto del beso para un auténtico enamorado. Nadie puede mantener una relación viva con Cristo si no acude allí donde Él nos espera. Por ello, desde los orígenes, la celebración de la misa es para los cristianos el corazón del domingo y la cita más importante de la semana. Jesús prometió a sus discípulos, y con ello también a nosotros, que nos sentaríamos un día a la mesa con Él. Por eso, cada Santa Misa es memorial de la pasión, plenitud de la gracia y prenda de la gloria futura. Todo esto es lo que enseña el Yucat, el Catecismo de la Iglesia Católica para los Jóvenes, acerca de la Santa Misa. Si te gustaría conocer en verdad a fondo la Santa Misa de principio a fin, en una clase tan profunda que dura seis horas, y te gustaría que la presentara personalmente en tu parroquia, puedes invitarme a presentar la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Mayores informes en el sitio semillasparalavida.org. Después de haber presentado en numerosas ocasiones esta clase en 2024, en diferentes ciudades, ya tenemos fechas abiertas para 2025. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Te saluda Mauricio Pérez, con gran regocijo te comparto que la Parroquia de la Sagrada Familia en Seattle me invita nuevamente, esta vez para presentar mi conferencia, comprendiendo el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Una fascinante ponencia en la que te contaré la historia y el desarrollo teológico de este importante dogma mariano, así como el papel que juega la neumatología de San Maximiliano Colve para comprender quién es la Inmaculada Concepción. Habrá dos presentaciones, en inglés el sábado 23 de noviembre a las 2 de la tarde, y en español el lunes 2 de diciembre a las 7 de la noche. Esta conferencia es sólo para mayores de 14 años. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.